El Parlamento Social Nacional El Parlamento Social Nacional El Parlamento Social Nacional Queremos manifestarles también que estamos en pie de lucha Y que queremos manifestarles también que tenemos una idea clara de lo que tenemos que hacer Primeramente luchar porque tengamos todos los trabajadores de México un amparo en contra de esta reforma laboral Ya lo expresó el profesor Jorge Méndez Dicea, el licenciado Román Que en esa línea están, como dijimos también, están trabajando Por nuestra parte queremos manifestar que estamos para apoyar todo este movimiento Y decirles que más adelante probablemente vamos a tener que hacer uso de nuevas estrategias Como son la huelga nacional Una huelga en la cual los trabajadores nos negamos a trabajar para estos usureros, empresarios y gobernantes Y evitar también, por otro lado, el pago de impuestos a estos gobernantes corruptos Que solamente se dedican a explotar a los trabajadores Queremos también pedirles que podamos lograr una unidad entre todos los grupos de empresarios Digo, de trabajadores en contra de los empresarios Logrando por lo menos unos 10 millones de firmas Para que de acuerdo a la constitución se pueda echar abajo esa reforma Si conseguimos suficientes firmas Aunque la hayan aprobado senadores y diputados corruptos De todas maneras podemos echarla abajo Porque tenemos la posibilidad de conseguir las firmas A través de los partidos que se oponen a esta reforma laboral Y también los sindicatos que están en contra de ella Y todos los ciudadanos que seamos afectados por esta ley Podemos firmar ese amparo Y podemos revocar esa ley Más que nada, gracias Gracias, por eso en el Parlamento Social Nacional Les invitamos a todos los ciudadanos del país A que participen en esta campaña nacional Contra la anticonstitucionalidad De la reforma laboral Invitándolos a todos a que reciban el formato que ya tenemos Solicítenlo al correo Programadeamparos.com.mx Para hacerles llegar el formato Y presentar esas firmas a los juzgados federales Del Poder Judicial de la Federación Y aquí mismo al Senado de la República Como acabamos de hacerlo en este momento Muchas gracias, don Sanidoro Román Díaz Gracias, don Sanidoro